Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, 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 ave María. A tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. A tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María, ave, 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 ave María, ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Hacer penitencia, hacer oración por los pecadores, implorar perdón. Hacer penitencia, hacer oración, por los pecadores implora el perdón. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María, ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. El santo rosario constante es rezado y la paz del mundo el Señor dará. El santo rosario constante es rezado y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María, ave, ave, ave. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. De vuestros hijitos, oh madre, escuchad la pierna plegaria y danos la paz. De vuestros hijitos, oh madre, escuchad la pierna plegaria y danos la paz. Vamos a escuchar esta canción para iniciar, Silvia. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. Amén. Manda a impartir por los sacerdotes, por nuestros hogares, por la paz del mundo entero, por la familia. La Madre nos manda a nosotros a llevar los cenáculos, a impartirlo por el mundo entero. ¿No besate? No, comparta usted que está ahí. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos Señor de nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nacido de Santa María Virgen, adecido bajo el poder de Fonso Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a su infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de mi Padre, todo poderoso. Desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en Jesucristo Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Mi queridos hermanos, en este momento, vamos nosotros a hacer los cinco miterios, pero antes de eso vamos a hacer cada uno una petición personal. Haga usted su petición en este momento a la Madre Santísima. Haga su petición y un día especial también para nosotros hacerle la petición al Cacto Esposo, San José, el Esposo de nuestra Madre María. Pues en este momento... Pon la cámara, pon la cámara. No, no me pasa yo ponerla. Deme un segundo. Espérese. Espérese. Vamos a ver si no se me cae ahí. Cambiar. No, no. Tenemos que quedarnos así. Ponla otra vez. Ponla otra vez. Ponla otra vez. vamos a ver ok ah si si pero como de todo modo yo lo veo a usted pero usted no sale allá en la cámara mía en el perfil pero está bien pues vamos a usted en este momento una petición personal pues pídale al Cato San José Esposo de María y a nuestra Madre Santísima en este momento lo que usted desee porque también en el cenaco nosotros podemos hacer una petición personal, hermana Silvia haga usted su petición en este momento en este momento María Santísima María por tu caso esposo San José, te voy a pedir por toda la familia la familia de un reentero te voy a pedir también por el cese de la pandemia para que tú, el rey hasta tu hijo Jesús ahora es el cese de la pandemia debiendo de acudir por todo el enfermo del hombre entero lo que necesita cada uno en este momento yo lo pongo en tu alma de Santísima María para que se lo presente a tu hijo Jesús amén pues hermano pues hermano siga usted poniendo su petición en este momento a la Madre si usted quiere escribirlo ahí pues usted puede escribirlo pues yo en este momento voy a pedirle a la Madre Santísima por tantos hogares que se están destruyendo por los jóvenes por los viejitos por la persona mayor que sus hijos han abandonado por la paz del mundo entero por nuestra conversión por cada uno de ustedes y lo que se conecta pues también quiero pedirle a la Madre Santísima por esos niños que también están huérfanos que han sido abandonados por la juventud por las corrupciones por tantas cosas que haré en las calles que uno ve en el mundo por los hijos desobedientes por el término de la pandemia por cada uno de nosotros por cada petición hermano que usted le está haciendo a la Madre en este momento y que usted vaya a hacerle a través del Santo Rosario pues vamos a seguir presentándole a la Madre los cinco continentes el exceso de la pandemia pues nuestra vida espiritual que nos ayude cada día a seguir caminando en su presencia y en y en la presencia de nuestro Dios a nuestra Madre Santísima y a su esposo Cato San José que siempre trabajaron en silencio pues que nos ayuden con nuestra familia con el día a día con nuestros hijos que muchas veces son desobedientes pues que ellos no miren con tanto amor porque Jesús es el Padre de la familia hermanos si usted no sabía Jesús no San José es el Padre de cada familia también es el custodio de sus hijos como Él fue el Padre adoptivo de Jesús también es el Padre de sus hijos y de nuestra familia en este momento que la Madre comience a romper toda cadena cada intersección de cada enfermo de cada persona necesitada en este momento escriba usted su enfermedad o dígale a la Madre Santísima y preséntese a la Madre Santísima en este momento amén yo espero que usted haya pedido y haya hecho su petición pues la hermana sirve ahora ya ella va a hacer lo miterio lo sabemos que lo hacemos meditado si usted no ha compartido comparta si en este momento el miterio que vamos a meditar en esta tarde son un miterio miterio doloroso primer miterio bautismo de la oración de Jesús en el huerto ¿cuál es la meditación? si yo voy a hacer la meditación Jesús fue abandonado por los apótoles y traccionado por Judas recemos para consolar a Jesús porque todavía hoy él es abandonado y traccionado por muchos de los suyos pidamos a la Virgen Santísima la gracia de que seamos siempre fieles a Jesús Padre nuestro hermana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros por él hay Señor su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mar amén Dios que es tarde María antes de gracia y Señor bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre es tu Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendito amén Dios te salve María entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre es tu Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores amén Dios te salve María Jesús en el santísimo en el santísimo sacramento oh Jesús mío perdona nuestra culpa perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia segundo misterio segundo misterio la flagelación de nuestro Señor Jesús Cristo pidamos poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de impureza que se cometen hoy oremos a la Virgen Santísima por todos nosotros especialmente los jóvenes para que vivan la virtud de la pureza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo ya nos doy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos pero que nos ofenden no nos deje caer en la tentación mi hija Dios te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús yo te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús yo te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita María madre de Dios yo te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita María madre de Dios yo te salve entre todas las mujeres bendita yo te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita María madre de Dios bendita 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 yo te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita María madre de Dios bendita bendita yo te salve yo te salve llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús bendita María madre de Dios bendita bendita yo te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús bendita María madre de Dios bendita Dios bendita yo te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús María madre de Dios bendita Dios bendita salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús María madre de Dios bendita gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento oh Jesús mío perdona nuestro pecado llena del fuego del infierno llena el cielo por la salva especialmente la parte necesitada de tu misericordia este misterio la corona destina del Hijo de Dios oremos para consolar a Jesús y reparar todos los pecados de orgullo soberbia humana por la difusión de tantas falsa ideología y sexta por los muchos errores en el interior de la iglesia que apartan a los fieles de la verdadera fe pidamos a la santísima Virgen María la gracia de permanecer siempre en la verdadera fe y unido al Papa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino y su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mar amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María bien aire de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecado líbranos del fuego del infierno llevar cielo a todas las carmas socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia cuarto misterio resulta la cruz apuesta cuarto misterio vamos a presentarse a nuestra madre santísima hermano por cada necesidad y cada petición que usted esté pidiendo a través de cada misterio a nuestra madre santísima encuentra a su madre recemo por la conversión de los pecadores y por todos los enfermos especialmente lo de enfermedades incurables y en estado terminar para que la Virgen María como madre los acompañe a sí mismo ella acompañe a Jesús cuando cargaba su cruz y para que ella siempre esté a nuestro lado ayudándonos a llevar nuestra cruz con amor y alegría padre nuestro oye a mí padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo como todo nuestro pan de cada día perdona nuestra fe como también nosotros perdonamos por nuestra fe pero no caes la tentación y líbranos del mal dios dios de salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús yo te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús yo te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús yo te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús yo te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo te salve maría llena aire de gracia el señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios que nos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo ave maría purísima madre adorada en todo momento jesús en el santísimo sacramento oh jesús mío perdona nuestras culpas de pecado líbranos del fuego del infierno llevar cielo a todas las armas socorro especialmente a la mal necesitada de su misericordia quinto y último miterio la crucifixión y muerte de nuestro señor en su cruz meditemos el dolor de su madre presente al pie de la cruz recemos por todos los que están muriendo en este día para que el corazón inmaculado le conceda el don de morir en gracia de Dios y salvarse eternamente también oremos por el momento de nuestra muerte para que en el tengamos a María como nuestra madre y ella tome nuestras almas en sus brazos maternar y nos lleve a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sobre tu nombre venga nosotros tu reino y señor en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mar amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría de gracia y santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría de gracia señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y fruta de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría entre todas mujeres señores contigo bendita tú eres entre todas las santamaría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia y bendita tú eres entre todas las mujeres y fruta de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita de tu vientre jesús santa 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 maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre madre dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amado y adorado en todo momento jesús en el santísimo sacramento oh jesús mío perdón nuestra culpa y pecado librado del fuego del infierno y vacío a todas las almas socorre especialmente a lo necesitado de tu misericordia ahora hermano vamos a pedir por el santo padre y sus intenciones y vamos a rezar todos juntos usted también que está ahí un padre nuestro y una ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino dame tu voluntad en la tierra con el cielo danos nuestro pan de cada día perdón nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los ofentes no no dejes caer en tentación y líbranos del mar amén Dios te salve María tu bendita eres entre todas las mujeres y el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén ahora vamos al Espíritu Santo amén ahora hermano vamos nosotros a cantar el Ave María por todas las almas por todos los fieles difuntos y todas las almas que estén en este momento en el purgatorio por nuestra alma del Padre Gobi aún sabemos que el Padre Gobi está disfrutando del reino de Dios junto allá a quien le intruyó y de Dios ese mensaje tan precioso nuestra madre de Fátima el Padre Gobi está en el cielo pero siempre debemos como ya él no está en esta tierra pues debemos también orar por él vamos a cantar la salve Dios te salve tarde María llena de gracia el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 Jesús Dios te salve Reina Madre Misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desgrados hijos de Eva a ti supiramos mientras lloramos en el baño del alma es apuera señora abogada nuestra vuelve a nosotros eso que tú somos bien cordioso y después de este cielo muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce de mi María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo amén pues hermano en este momento vamos a hacer el mensaje de la Biblia de nuestra Madre Santísima vamos a hacer el mensaje póngale atención al mensaje que la Madre le va a dar a usted en este momento para que usted haga la reflexión si usted quiere llamar y hacer la reflexión breve pues usted puede aportar mucho a través del mensaje que nos da nuestra Madre Dios te bendiga el mensaje de hoy está fue dado en San Luis Argentina el 19 de marzo del año 1996 solenidad de San José protector y defensor es el de día de hoy ponga la atención hermano y hermana hoy terminas tu largo viaje por toda Argentina con un gran cenáculo que hace con los sacerdotes y muchos seminaritas de mi movimiento así así se celebráis la solenidad la solenidad litúrgica de mi castísimo esposo José hay ha visto una amada y glorificada soy en esta gran nación por tantos hijos míos esta tierra es amada y protegida particularmente por mí y yo la la cultivo con especial cuidado en el seguro refugio de mi corazón inmaculado deseo que aquí mi movimiento sacerdotal mariano se difunda todavía más pero que se multipliquen por todas por todas partes los cenáculos familiares que yo os ofrezco como aguda como ayuda poderosa para para salvar a la familia cristiana de los grandes peligros que la amenazan confía confíaos perdón confíaos a la poderosa protección de mi castísimo esposo José imita sus silencio laborioso su oración su humildad su confianza su trabajo imita su dócil y pre si osa colaboración al des adhesino del padre celestial dando ayuda y protección amor apoyo a su divino hijo Jesús ahora que está en los tiempos doloroso y decisivos confía también a él mi movimiento él es el protector y defensor de esta obra mía de amor y de misericordia protector y defensor en los dolorosos acontecimientos que os esperan protector y defensor contra la numerosa insidia insidias que de manera astuta y peligrosa os tiende siempre mi adversario y vuestro protector y defensor en los movimientos de la gran prueba que ahora es que ahora os espera en los últimos tiempos de la purificación y de la gracia tribulación y de la gran tribulación mientras manifiesto mi gratitud a la nación argentina por el homenaje de amor y de oración que he recibido por todas partes con sus con Jesús y mi castísimo esposo José os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén hermana sirvia vamos a ver que usted pudo entender que le dice a usted este santo evangelio de nuestra madre santísima y cuando es un evangelio es un mensaje es un mensaje pero yo siempre digo es el evangelio de la madre santísima así así que yo digo el evangelio de nuestra madre en este a mí ese ese mensaje de nuestra madre en este día me dice a mí que tenemos que estar cada día más en oración más protegido porque nos esperan tiempo difícil y si a los tiempos difíciles han llegado principalmente con esta pandemia y lástima lástima que los cenáculos no se puedan entender al mundo entero más como lo estaban haciendo todo semanal y pues donde quieras hacían los cenáculos pero con este problema que ha llegado ahora ahora no se pueden discutir más la gente tiene miedo de andar discutiendo desde ese reunión y eso es lo que la Virgen está pidiendo que debo cada día orando y pedirle a su esposo que sea él que lo cubra con su manto y de su hijo Jesús y a su madre santísima y por cada uno de nosotros porque no esperan tiempo difíciles como dice ahí pero siempre agarrarnos de él y de la Virgen santísima ellos serán que nos darán de proteger amén si alguien quiere llamar en este momento y da un breve también de lo que pudo entender pues esto es para ustedes también hermano de que lo que usted puede entender usted decirlo porque la madre santísima no está hablando a nosotros y usted debe de dar en aquel tiempo en aquel pueblo en aquella ciudad de argentina donde él estaba pero eso nada más no es para esa ciudad eso para el mundo entero para todos para todos todos los cristianos que debemos ponerlo en práctica y está siempre en oración con la Virgen santísima porque ella puede protegernos de muchas cosas y San José su cato esposo que fue padre de niño Jesús también y puede interceder por cada uno de nosotros amén así mismo es pues es igual yo siempre digo es el evangelio pero es un mensaje de la madre santísima estos mensajes fueron dados al padre Gobi ya el padre Gobi falleció pues nosotras como Mariana mi hermana Mariana pues nosotros no agirimos al movimiento sacerdotal Mariano del corazón inmaculado de María esta es nuestra guía el padre en aquel tiempo le di mensaje la virgen al padre pero él como no no puede ser eterno la tierra él escribió este mensaje lo dejó escrito para cada uno de nosotros para que nos platicamos y difundiéramos esos mensajes a los demás pues este es nuestro guía nuestro libro de nosotros difundir los cenáculos pues mi hermana yo trabajaba con ella me encantaba trabajar con ella ella no reside aquí pues hermana ya preséntese para leer el leer la consagración porque nadie quiso llamar parece que no lo entendieron el mensaje que nuestra madre nos dio el día de oro hermano esto es para que usted también usted puede llamar yo le digo siempre manténgase el número de teléfono por ahí cerquita usted me llama mi whatsapp y por ahí usted imparte lo que usted pudo entender ahí está la hermana mercedes que no se lo pierde la hermana mercedes castro yo veo yo veo siempre que ella lo comparte el programa si ella nunca se lo pierde pues hermana vamos a preséntese usted antes de hacer la consagración para que hagamos la consagración y usted hermano no me conoce la mayoría de la gente me conoce ahí en la comunidad mi nombre mi nombre es Silvia sabe que yo soy legionaria y de la hermana del corazón de Jesús sabe que siempre estamos venidos a nuestra iglesia todo el mundo me conoce por ahí creo yo por aquí sí pero no por ahí pues la hermana Silvia ya no está residiendo aquí pues yo lo voy a dejar ahí porque lo que la hermana aportó es a sí mismo pues nosotros debemos encomendarnos cada día más a nuestra madre santísima y como nos lo dice bien claro ahí a su esposo al padre adoptivo de Jesús porque él también ha sido nuestro guía él siempre estuvo ahí con María santísima en la buena y en la mala ahí ellos eran dos batones se aguantaban uno al otro y él siempre estuvo ahí defendiéndose a María antes todo a Jesús y por eso también nosotros debemos de pedirle que así sea de pedirle a José que interceda por nosotros por nuestros hogares y por nuestra familia pues vamos a hacer ahora la consagración pues hermana hermano usted que ya se está conectando cada vez que yo hago el cenáculo pues usted puede ir aprendiéndose usted puede ir repitiéndolo ahí también juntos a nosotras alto de consagración al corazón inmaculado de María para los religiosos laicos familias que se alleden al movimiento sacerdotar mariano y para el mundo entero listo hermana virgen de fátima madre de misericordia reina del cielo y de la tierra refugio de los pecadores refugio de los pecadores nosotros airiéndonos al movimiento mariano nos consagramos de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal nos comprometemos a realizar en nosotros aquella conversión interior tan requerida por el evangelio tan requerida por el evangelio que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo para estar como tú solo disponible para hacer siempre la voluntad del Padre la voluntad del Padre y mientras queremos confiarte madre dulcísima misericordiosa nuestra existencia y vocación cristiana para que tú dispongas de ella según tus designos de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo nos comprometemos a vivir conforme a tu deseo en particular por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia a la participación fervorosa en la celebración de la euscaristía y al apotolado al rezo diario del santo rosario y a un austero modo de vida conforme al evangelio que sea un buen ejemplo para todo en la observancia de la ley de Dios en el ejercicio en el ejercicio de las virtudes cristianas especialmente de la pureza especialmente de la pureza te prometemos también estar unido al santo padre a la jerarquía a nuestro sacerdote para oponer así una barrera al proceso de contentación y al magisterio que amenaza lo fundamento mismo de la iglesia se está entrecortando bajo tu protección queremos también ser los apótoles los apótoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor al papa sobre el cual invocamos de ti una especial protección finalmente te prometemos llevar a las armas con las cuales entremos en contacto en cuanto nos sea posible a una renovada devoción hacia ti conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles que la desacredización ha entrado en el templo santo de Dios que el mal y el pecado se propaga cada vez más en el mundo no comprometemos a levantar confiado los ojos a ti madre de Jesús y madre nuestra misericordiosa y poderosa y poderosa también hoy invocar y esperar de ti la salvación para todos tus hijos oh clemente oh oh piadoso oh dulce virgen marina este cenáculo hermanos ya le damos por finalizado dándole gracia a Dios y a nuestra madre santísima y al patrón san jose y a nuestro padre celetear porque no han permitido cumplir esta misión llevar este cenáculo a cabo y gracias a usted por conectarse gracias por estar ahí gracias a la hermana Silvia por siempre estar ahí vamos a decir la hermana Silvia quiere decir algo escríbame un mensajito para yo poder verlo y saludarle y terminar si si usted quiere decir algo Silvia la palabra es suya no que yo yo tengo la gracia también por invitarme en esta tarde a este cenáculo así a ti que no que no participaba pero te doy la gracia y muy agradecida de que me tiene pendiente a mí también pues a Jesús a la Virgen Santísima y siempre nos ayuda a permanecer en la fe pues hermana usted sabe que bien claro antes de usted irse usted sabe que yo hablé con usted le dije a usted que esto no era mío que esto es una misión de nosotras la legionaria este proyecto la madre la madre me lo presentó si me lo presentó a mí pero no es mío es de nosotras para la madre claro que sí que de todo eso sí porque por eso y de esa ¿por qué tú no lo daré? ¿por qué tú no lo haces lo viernes y no lo haces lo jueves porque lo estábamos haciendo? porque los jueves yo estaba yendo al Santísimo y no sé qué es lo que el Señor quiere conmigo los jueves en la iglesia en mi comunidad que no sé si voy a coger una hora para yo trabajar allá no he hablado tú puedes ir a la adoración a la una tú puedes ir yo creo que esta muchacha Nicauri está haciendo el programa que ella se lo está haciendo alante Santísimo ahora con la adoración sí, pues eso es lo que la madre me está mostrando a mí pero como yo no tengo todavía buen internet no puedo coger una hora a la una yo no puedo ir porque yo sintonizo a la hermana Nicauri porque a la una yo no he almorzado yo termino el programa doce media doce treinta y cinco por ahí y entonces a comer o a poner la comida no me da tiempo voy a ver a qué hora yo puedo hacer algo allá porque no que la madre me muestra y quiero trabajar en la iglesia quiero hacer algo en la iglesia porque yo en la iglesia prácticamente nada más estoy yendo a misa no estoy haciendo nada en la iglesia por otro compromiso que me estaba dedicando mucho a lo del poder de la fe pero ya tengo que aflojar un poquito para ponerme al pie de la letra en mi comunidad también así mismo así mismo yo siempre los sigo los programas tú sabes quién sigo yo a Rafa y Rey yo los sigo de diez de la mañana a doce del mediodía todos los días amén entonces yo inicio entonces yo el programa del poder de la fe yo lo hago es a la once de la mañana y viene pasando doce treinta treinta y cinco por ahí pues hermana Silvia muchas gracias por estar ahí ya si usted quiere se puede conectar y usted siempre me deja saber y Delsa estoy aquí hoy estoy disponible yo estoy tratando de ver si lo pongo nuevamente los jueves como ya cambiaron el horario de la iglesia si no voy a hacer nada a la iglesia ya aquí el horario de misa lo cambiaron a ver si puedo entonces trabajar por ahí ah entonces tú me avisas que Dios le bendiga y muchísimas gracias déjeme yo saludar a esta mujer aquí que Dios le bendiga bendiciones pues mi querido hermano yo le dije que me escriba para saludarle porque si usted no me escribe yo no puedo saludarle Flor Martínez que Dios me la bendiga y la Madre Santísima Mayra Peña la Madre está trabajando duramente con tu situación Anabel Fernández pues yo le presento a cada uno de ustedes y a la Madre Santísima a nuestro Padre Celetear y a San José Anabel Fernández Anabel Peña tengo dos Anabel aquí pues le doy gracias a ustedes por haberse conectado y que la Madre Santísima siga intercediendo ante cada petición que ustedes le estén haciendo Judín Núñez pues la Madre también está escuchando la súplica que tú le estás haciendo pues veo mucha persona más conectada pero si no me escriben por aquí por mi celular yo no puedo verlo Yolanda Mora gracias por conectarte esa y mi hermana Mercedes Catros gracias por estar ahí siempre ayudando y compartiendo y sintonizando el programa que Dios le bendiga a cada uno de ustedes pues aún recordando que es a las tres de la mañana tenemos un compromiso habemos ocho ovejitas de las ocho ovejitas muchas veces amanecemos cuatro pues si alguna de ustedes quiere me puede escribir y me dice y Delsa yo quiero participar nosotros amanecemos de tres de la mañana a ser de la mañana y pasan cosas maravillosas Antonio Núñez mi esposo lo veo por ahí que está conectado que Dios te bendiga mi amor que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes déjame ver si puedo saludarlo desde aquí porque allí el teléfono no me da más espacio para yo saludarlo María por ahí la veo que Dios me la bendiga a cada uno de ustedes pues una cuanta persona más que Dios me la bendiga para yo saludarle tiene que escribirme le pido a nuestra madre si hay que seguirle pidiendo a ella porque ella es la que trabaja ya no puedo continuar porque a las cosas de la Virgen al cenáculo no podamos agregarle una oración si no con mucho gusto la hiciera por el que está pidiendo que oren por ella pues ya saben en el cenáculo no podamos orar porque es un cenáculo pues que Dios le bendiga que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes si Dios permite y si alguna de ustedes se quiere conectar a las tres de la mañana pues yo no lo imparto por programa lo hago por whatsapp me comunico con las mujeres y ahí amanecemos orando cojamos nuestro momentito para el que tiene deseo de hacer cualquier necesidad tomarse algo caliente para no amanecer al chance para todos pero a través de esas oraciones que estamos haciendo a las tres de la mañana a los viernes amanecer ya sábado pues se pasan cosas maravillosas cosas que usted no sabe cuántas cadenas cuántas enfermedades cuántas liberaciones hace la madre y nuestro padre se le teara en una hora poderosísima para romper las cadenas de lo que usted le está pidiendo bye bye que Dios le bendiga feliz fin de semana hasta ahora